Subida del sector servicios. La facturación creció un 6,2% en agosto en la comparación anual. Es un punto y medio más del aumento del mes anterior y supone 48 meses consecutivos de incremento. En la tasa mensual, el sector creció un 1,1%. Son los datos del Instituto Nacional de Estadística. El empleo en los servicios aumentó un 2,5% en agosto en la comparación interanual. El comercio creció un 6,3%. Lo que más destacó dentro del comercio fue la venta y reparación de vehículos y motocicletas, con más de un 12%. Le siguió el aumento del comercio minorista y después al por menor. Crecieron también las actividades profesionales, científicas y técnicas, con más de un 9,5%. Subieron, asimismo, en la comparación anual de agosto, transporte, actividades administrativas, servicios auxiliares, comunicaciones y hostelería. El sector servicios creció en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en Navarra, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, donde menos fue en Baleares, Castilla y León y Extremadura.